hola buenas noches a todos bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y antes de empezar con el análisis vamos a comentar un par de cosillas la primera es que estamos a final de mes buena oportunidad para entrar al disco al que no esté en el disco el privado que tenemos el que quiera información que me la pida os voy a poner ahí los pasos a seguir para entrar en el disco privado y nada es buen momento ya os digo principios de mes el mercado además está bastante interesante ahora mismo así que buen momento para entrar en el disco privado el que quiera apuntarse pues ya sabe otra cosa que os iba a comentar es esta noticia jp morgan acuerda pagar una multa de 780 millones por manipular los mercados durante años no es una cosa que no sepamos todos pero luego siempre hablan mal del bitcoin de que está de que sirve para hacer operaciones en la dark web que si sirve para mafias que sirve para comprar armas para comprar drogas etcétera y están más que probado que el bitcoin solamente el 0,06 por ciento de las transacciones se han dedicado para eso el resto todas las transacciones son lícitas los que están más ensuciados siempre son los mercados tradicionales y aquí lo demuestra una vez más jp morgan y evidentemente también aunque esta no es la noticia pero también el dólar se utiliza muchísimo para esas actividades ilegales que se le achaca al bitcoin mucho más que el bitcoin da igual lo que haya de moneda cualquier cosa se va a utilizar para actividades ilícitas porque la gente es así si la gente no fuéramos como somos no hubiera gente que busca siempre hacer algo ilícito pues esto estas cosas no pasarían ni con el bitcoin ni con los dólares ni con ninguna moneda que exista pero esto va a seguir pasando a menos que el control esté absolutamente férreo sobre lo que se hace con el dinero y no haya dinero físico pero incluso aunque no haya dinero físico ya se las arreglarían de alguna manera para pagar en especie y seguir haciendo actividades fraudulentas eso es así siempre se va a buscar alguna artimaña para hacer esas actividades fraudulentas pero bueno lo que quería ir yo es que jp morgan ha estado manipulando el mercado durante años en los futuros de metales y bonos del tesoro y como hacían esto aquí lo explica utilizando el llamado spoofing y que es esto que una práctica que utilizan los operadores de bolsa que es poner órdenes de compra que no llegan a ejecutarse para mover los precios del mercado en beneficio de su otro de sus otras posiciones esto es para que sepáis que lo que hay en los libros de órdenes normalmente es falso porque porque hacen este tipo de maniobras entonces tú desde lo que hay ahí no puedes analizar nada mucha gente anda mirando lo que hay a la compra lo que hay a la venta muchas de esas órdenes son falsas en el mercado de criptomonedas y en todos los mercados como ya habéis visto en este caso a jp morgan le han pillado esto estoy seguro que lo hacen un montón de veces y más entidades y se trata pues por ejemplo imagínate que tú quieres vender acciones de microsoft y las tienes a la venta un 1 por ciento por encima de lo que está ahora pues imagínate pones a la compra posiciones enormes en microsoft para que la gente las vea y para que diga ostras quieren comprar mucha cantidad de microsoft y la gente compra 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 y sube el precio hasta ese sitio donde tú quieres venderla realmente y esas órdenes nunca se ejecutan porque en el momento que imaginaos que pone una orden de compra enorme y en el momento que se acerca el precio a ese a esa orden la quitan inmediatamente esto pasa mucho en las posiciones que vemos en las criptomonedas también aquí igual está puesta esta orden aquí a la venta por ejemplo en esta moneda que es o gen de 17 mil 600 y vete tú a saber si es verdadera o falsa igual está puesta y para que no suba el precio de momento porque quieren comprar estas mil 16 y en el momento que llega a ese nivel desaparece esa orden automáticamente porque hay mercados que te permiten además poner órdenes de si no se ejecuta todo se anula la orden y entonces desaparece automáticamente en cuanto toca el precio ahí vale entonces quiero que os deis cuenta que los mercados se manipulan de esa manera y no tenéis que hacer caso a lo que hay aquí en el libro de órdenes porque la mayoría son falsas y lo que está por detrás es lo auténtico lo que están haciendo por atrás por ejemplo imaginaros lo que os he dicho que jp morgan quería comprar petróleo y pone una posición de venta enorme en el petróleo para que el petróleo caiga y por otra parte están sin poner su orden de compra en el precio más abajo y en cuanto hay oferta compran directamente al mercado es decir no te puedes fiar de lo que aparezca y en las posiciones vale bien eso está aquí eso respecto a esta noticia y ahora vamos a ir un poquito al análisis pero también voy a comentar otra cosa que también es didáctica y que ha pasado hoy en el disco había una persona que estaba muy nerviosa con los movimientos del mercado de hoy porque porque ha perdido la perspectiva y nunca hay que perder la perspectiva como se pierde la perspectiva muy fácil yéndote a gráficos pequeños estaba mirando un gráfico de 5 minutos en un gráfico de 5 minutos cualquier caída un poco un poco intensa te parece una caída brutal y esta caída por ejemplo de aquí pues le ha parecido brutal pero estos son fijaros desde 10 mil 760 a 10 mil 680 ni siquiera son 90 dólares o sea te estás torturando a ti mismo para que pones un gráfico de 5 minutos no tiene sentido no tiene sentido cuando hemos dicho a la mañana que estamos en un gráfico diario y que estamos haciendo una vuelta a apoyarnos en esta línea de tendencia no nos tiene por qué extrañar porque el precio se vaya y otra vez no ha pasado nada hombre si empieza a perder ya más niveles pues sí pero no estés torturando de cada cinco minutos viendo un gráfico de cinco minutos perspectiva hemos roto una línea bajista que se va para atrás mala suerte se va para atrás pero tú has apostado por la opción ganadora por la opción de mayor probabilidad no te estés torturando con cinco minutos de gráfico además estamos en una situación bastante bastante tranquila en la salcoin y bastante tranquila en el bitcoin de momento es como cuando la gente se estaba preocupando este día este día porque había oeste no recuerdo cuál pero recuerdo que la gente estaba histérica porque este día había caído 50 dólares o 60 el precio porque parecía que se estaba recuperando y de repente pum 50 dólares de caída pero mira lo que ha venido después que 100 dólares en el bitcoin no es nada ni 50 ni siquiera 300 es tanto mientras no perdamos esta línea alcista esta línea azul no hay ningún problema y estamos muy lejos de ella y la pinta que tiene es de haber roto esta línea verde e irse para arriba solo hay que dejar tiempo pues no puedes estar mirando el gráfico de cinco minutos como mucho miras el de una hora y en el de gráfico de una hora pues que ha habido una vela de caída fuerte la siguiente ya ni siquiera ha caído otra vez porque sí que es bajista pero no ha caído del mínimo anterior o sea solo ha habido una vela bajista tampoco ha sido para tanto ha ido a los mínimos anteriores ni siquiera ha llegado a amenazar el soporte que es esta zona de 10.680 es que ni siquiera lo ha tocado o esta zona de aquí es que ni siquiera lo ha tocado no te tortures con esos gráficos tan a corto plazo pierdes la perspectiva estás viendo el árbol en el ojo y no ves el bosque entonces si si os obsesionáis con gráficos tan a corto nunca vais a salir de ahí nunca vais a salir de ahí vais a perder siempre dejaros de obsesionar con gráficos más pequeños de un día como mucho de una hora para apurar como hemos dicho muchas veces posiciones de venta o posiciones de compra pero nada más pero teniendo claro la perspectiva del día si luego fallas en la perspectiva del día pues mala suerte has fallado alguna vez se falla claro esto si fuera a acertar siempre es que ni me molestaría en hacer los análisis de youtube si acertase siempre no perdería el tiempo aquí haciendo los análisis se acierta el 70% de las veces si tienes un buen análisis si no pues incluso ni siquiera aciertas más del 50% entonces mejor te tiras una moneda al aire y lo que salga pero esos son los análisis pero diarios están en el corto plazo en 5 minutos es perder perder porque pierdes la perspectiva y una vez que pierdes la perspectiva lo único que haces es entrar y salir entrar y salir a lo loco con movimientos de 5 minutos que son manipulables totalmente ya hemos visto que hasta JP Morgan manipula mercados mucho mayores que el bitcoin pues imaginaos el bitcoin en 5 minutos lo que se puede manipular y en una hora se puede manipular perfectamente así que te están jugando con tus emociones y encima las estás multiplicando tus emociones cuando bajas el nivel del gráfico cuanto más abajo pones el nivel del gráfico más exacerbado es tu miedo tu pánico tu euforia también cuando hay momentos de euforia todo todo es por 10 cuando bajas la periodicidad del gráfico y cuanto más abajo más si la bajas a una hora en vez de ser el miedo normal y la euforia normal y todas las emociones normales si la bajas a una hora ya es por 2 y si la bajas a 5 minutos es ya por 10 estás perdiendo totalmente la visión de la realidad mirando tan a corto plazo mira a largo plazo ¿qué está haciendo esto? ¿qué está haciendo esto? subir entonces no hay problema con el bitcoin de momento no hay problema si perdiese esta línea pues podrían empezar los problemas pero de momento está alcista claramente y no tienes que fijarte nada más que en eso está alcista encima hemos rebotado dos veces prácticamente en la línea recientemente y ahora hemos roto esta línea bajista pues dale un poco de oportunidad a que se desarrolle el precio si no le dais oportunidad a que se desarrolle el precio no hay nada que hacer porque podéis estar en la posición correcta pero si no le dais la oportunidad nunca vais a ganar es como aquí cuando salió al alza si aquí tú no le dejas que se desarrolle la subida y vendes en cuanto sube 3 días has ganado de 9200 a 9600 400 dólares y has dejado de ganar todo esto y claro siempre no vas a acertar para ganar 400 dólares entonces a nada que te salgan un par de operaciones malas ya has perdido esos 400 dólares ¿por qué? porque no has aprovechado todo el tirón si hubieses aprovechado todo el tirón desde aquí hasta aquí pues por lo menos habrías ganado 3000 dólares casi y aunque hicieses alguna operación mala porque por probabilidad algunas fallas pero has aprovechado por lo menos esta subida pero si estás mirando gráficos de 5 minutos esto no lo aprovechas porque en cuanto ves que sube aquí 2 días o 3 seguidos los gráficos de 5 minutos vamos estarían que parecería eso o yo que sé no sé si lo puedo llegar a poner ese gráfico voy a ver si puedo acercarme aquí y poner el gráfico en 5 minutos en esa zona pero esto tendría que ser brutal vamos y si estás mirando ese gráfico evidentemente vas a vender vas a vender igual no esperas ni al tercer día igual en el primer día ya has vendido porque te pierdes la perspectiva totalmente vamos a ver si me deja poner aquí gráficos de 5 minutos no sé si estoy en esa época creo que me he pasado no sé dónde estoy espera un segundo me he pasado demasiado pequeño los gráficos creo en septiembre sí no 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 me he ido a esa zona bueno da igual el caso es que si tú ves el gráfico en 5 minutos en ese momento que está empezando a subir evidentemente te da la impresión de que es una subida brutal y entonces lo vendes incluso el primer día igual vendes en 9400 y te pierdes toda la subida ¿por qué? porque no estás viendo la perspectiva del gráfico y así no avanzas en el trading no avanzas porque si cortas las ganancias viendo un gráfico de 5 minutos y cortas las pérdidas viendo un gráfico de 5 minutos pues ni ganas ni pierdes bueno vas perdiendo porque pierdes con las comisiones y no avanzas no avanzas porque no coges tramos alcistas porque te ciegas en el corto plazo y no hay nada que hacer así que hay que cambiar un poco esa visión del mercado porque si no no vais a ninguna parte no vais a ninguna parte si no es mejor no si vais a estar mirando gráficos de 5 minutos mejor que no hagáis operaciones solo invertid en el bitcoin y a largo plazo vais haciendo aportaciones periódicas y ya está no os complicáis tanto no os ponéis nerviosos y a la larga pues acabaréis ganando porque si vais a estar así vais a estar nerviosos perder salud y perder dinero seguramente o por lo menos no ganar tanto porque igual si tienes un bitcoin pues dentro de 6 meses en vez de tener uno tienes 0,8 y vas a ganar algo porque el bitcoin va a seguir subiendo pero no tanto como lo que hubieras ganado si te quedas tranquilo porque al final vas a ir perdiendo esa tosis y no es esa la cuestión la cuestión es ir ganando esa tosis no perdiéndolos así que bueno eso es lo que os quería comentar antes de entrar en el análisis el análisis pues es muy parecido al de esta mañana había hecho esta vuelta para atrás después a la tarde ha recuperado bastante porque los mercados han estado bastante positivos luego los mercados americanos al cierre han ido un poquito para atrás bueno al cierre o sí al cierre han ido un poco para atrás y ahora pues está otra vez recuperando pero pero lo que os digo gráficos de una hora si ponemos el gráfico de 5 minutos ahora parece que está teniendo subidón ni subidón ni nada ha subido desde desde 10.700 a 10.740 son 40 dólares que no es nada estos son dientes de sierra o sea no no implican nada nada en absoluto o sea no vale para nada ese movimiento el movimiento que vale es el del día hoy ha hecho una vuelta atrás se ha apoyado ahí perfectamente y no lo ha perdido eso es lo importante lo único y a ver luego cómo cierra y cómo abre la siguiente vela y si rompen los cuerpos de las dos velas anteriores subirá me da igual lo que haga en el gráfico de 5 minutos subirá sin embargo si la vela de mañana pierde el mínimo de hoy o el mínimo de ayer se irá para abajo pero me da igual lo que haga en 5 minutos en 5 minutos va a hacer subidas y bajadas subidas y bajadas un montón durante el día y no pasa nada lo que pasa es en este gráfico en este gráfico si importa en el otro no importa no importa bien bueno lo veo bien el bitcoin que me voy otra vez a lo mismo y no quiero repetir otra vez lo mismo pero bien lo veo el bitcoin ha consolidado por encima de esa línea ruptura todavía le queda por superar resistencias evidentemente el mercado está bastante bien hoy no lo veo de momento no lo veo mal no lo veo mal las altcoins también están en zona de suelos muchas de ellas algunas han intentado pegar salto hoy todavía no salen con alegría porque a la mañana estaba el mercado un poco triste pero siguen estando con muy buena pinta muchas de ellas muchas de ellas tienen potencial de subir un 10 un 20% en las próximas dos semanas o dos semanas y media pero claro son dos semanas o dos semanas y media no 5 minutos ni 10 minutos tardan en salir de los mínimos lo hemos dicho muchas veces tardan en consolidar las figuras cardano por ejemplo si nos hace aquí un hombro para volver a subir pues yo no sé igual puede que salte mañana al alza pero también se puede tirar dos o tres días en esa zona antes de saltar al alza y no pasa nada es que los movimientos son así si vais atrás en el gráfico veréis que cuando empieza a subir no es una cosa de que inmediatamente se ponga a subir aquí por ejemplo se tira consolidando se tira consolidando desde aquí que tiene la primera subida importante hasta aquí 23 días que es casi un mes claro si tú te sales porque dices joe es que quién va a estar 24 días esperando a que suba seguramente te sales pero cuando te quieres dar cuenta de que está empezando a subir ya está aquí en 1052 y te has perdido la subida desde 860 a 1052 que es un porcentaje de la leche por impaciente estás viendo que está en tendencia alcista y vas y te sales pues no y cuando estaba aquí en mínimos también con buena pinta anteriormente pero es que esto lo podéis coger en cualquier gráfico no solo en este pero aquí que está ya rompiendo esta línea bajista empezando a subir tal máximos y mínimos crecientes claro si tú te sales ahí porque ves que tarda te pones impaciente y te pones a ver gráficos de 5 minutos en 23 días ¿cuántas barras de 5 minutos hay en las que te aburres y te torturas? ¿cuántas barras de 5 minutos hay en 23 días? yo que sé no las he calculado pero un montón luego ya las calcularé para ver lo que son para deciros el próximo día pero ¿cuántas barras de 5 minutos hay aquí? incontables y os salís por aburrimiento y cada caída que tiene aquí pequeñita en una barra de 5 minutos parecerá que es la leche de caída y la gente se acojona por una caída del 2% y luego te sales y te sales y dentro de un y al de un mes o dos ves como está en 1500 y tú te has salido aquí a lo tonto en una barra que cayó aquí el día 10 de abril te sales en 476 y se ha ido a 1500 así es como pasa a la gente las cosas he cogido cardano por coger coges cualquier otro y te pasa lo mismo la gente se piensa que va a comprar y al día siguiente va a tener un 20% de ganancia eso pasa alguna vez pero es la excepción no la regla la regla es que tú cuando compres compras en una zona de suelo por aquí y te tarda un mes en subir a una zona decente y te tarda más tiempo en si quieres ganar una ganancia grande igual que aquí cuando estábamos hablando de que estábamos cerca de los mínimos ha tardado un montón de días hasta que ha subido no se puede esperar que las cosas ocurran de un día para otro eso es imposible haceros a la idea de que es imposible bien vamos a seguir un poco ADX subiendo un 3,6% rebotando en la zona que decíamos ayer los 1720 más o menos a Eternity también queriendo salir del mínimo pero fijaros también cuántos días lleva también en esa zona desde que tocó la línea roja que decíamos que era zona de soporte y zona de mínimos el día 22 después al día siguiente incluso cayó por debajo pues lleva vamos a ver cuántos días con el medidor porque si no vamos a andar contando lleva 9 días 9 días y todavía no ha salido al alza hoy parece que quiere empezar a salir si no aguantas esos 9 días no vas a estar cuando suba porque que vas a comprar ahora que ya has subido y mañana te va para abajo y vendes y ya has hecho una pérdida y luego sube al día siguiente y es cuando rompe y te has quedado fuera eso es lo que hace la gente compra hoy que sube en vez de haber comprado estos días de atrás o ayer mismo compra no hay que sube mañana se da la vuelta venden porque uy que se va a caer otra vez pierden 3% 4% lo que sea y al día siguiente pum salta para arriba y se va a 1300 así es como hace la gente en vez de comprar cuando está en el suelo y esperarse que solo es esperar pues si acaso pones el stop debajo de los mínimos cuando ya ves que ha hecho el mínimo porque aquí ya se ve que esto ha sido el mínimo pones el stop por si acaso cae y esperas lo que haga falta si quieres ahora cuando ya he hecho esta vela alcista si has comprado por aquí y ya en estos precios ya estás ganando algo si quieres puedes incluso subir el stop para ya no perder yo no lo subiría pero lo puedes incluso subir pero tú tienes que esperar que no sube ya ya sé que no sube ya subirá y si no sube pues el stop para eso lo tienes porque si no vas a cambiarte de esta a otra y de otra a no sé cuánto y justo cuando te cambies de una va a subir la otra y siempre te va a pasar eso siempre es que siempre es que es lo que pasa es lo que pasa a todo el mundo seguimos Algorand intentando recuperar la zona en los 3200 hoy en algún momento ha estado por encima todavía no lo ha conseguido bueno esta por ejemplo es otra de las que si has comprado en los suelos tampoco te impacientes ahora sí que en esta puedes poner un stop por ejemplo ya en la zona de 2900 para por lo menos no perder ganar algo si puedes hacer eso pero por lo demás de momento mientras el mercado esté así tranquilidad lo normal es que suba seguimos AirSwap retrocediendo buena zona otra vez de entrada creo porque va a volver a ir me parece hacia la zona de 1500 Atom iba mejor a la mañana está teniendo una pequeña corrección no sé si querrá caer a apoyarse a 4561 podría ser una opción veremos a ver la pinta es buena del gráfico pero parece que hoy está cerrando un poquito flojo veremos a ver la vela siguiente como es si la vela siguiente supera al cuerpo de hoy de la de hoy posiblemente continúe el ascenso hacia esa zona de 5400 y si no pues retroceda un poco a tomar apoyo en 4690 4560 más o menos esa zona Van sigue floja también también lo hemos dicho ya varias veces no la veo con mucha fuerza Basic Atención Basic Atención Token sí que intenta salir al alza con fuerza que le puede llevar hacia la zona de 2500 lo que pasa que todavía tampoco se ha disparado Binance sigue subiendo poco a poco y bien con una tendencia muy muy estable ¿no? al alza BNT lleva varios días también subiendo desde que rompió la línea bajista alguien me preguntó por ella pues espero que le vaya bien BRD parece que está empezando también a salir de la zona de suelo ha roto esta línea de tendencia todavía no ha roto la resistencia que está más o menos en la zona de 271 pero si la rompe pues puede tener alguna subida interesante Bitcoin Cash SV sigue subiendo que ya os dije yo que me gustaba más que Bitcoin Cash aunque alguno decía que no pero bueno yo no juzgo a las monedas por las personas que están que apoyan esas monedas sino por cómo se comportan ¿no? y en este caso pues Bitcoin Cash SV creo que se comporta mejor que Bitcoin Cash BTS sigue cayendo no tiene muy buena pinta yo igual de esta me saldría porque este gráfico tiene muy mala pinta tiene muy mala pinta se está empezando a aparecer a otro gráfico que no quiero ni nombrar pero tiene mala pinta casi es mejor salir de ahí y buscar otra cosa porque hay alternativas buenas ahora mismo que posiblemente sean bastante mejor bien seguimos THR parece querer hacer suelo en esa zona lleva bastantes días ahí y parece que va a salir a la alza en cualquier momento Chiliz ha tenido hoy un rebote fuerte pero al final cierra por debajo de la línea mañana igual intenta volver a rellenar toda esa mecha que ha dejado por arriba Koti sigue bajando no nos gusta me gusta mucho porque ya todos los eventos yo creo que han sido descontados y creo que va a seguir cayendo CRV parece que quiere rebotar un poco vamos a ver tiene esa resistencia de los 1046 y hasta que no la supere no irá con fuerza al alza CTSI vuelve a caer a la zona de soporte parece a los 433 DAS bueno por lo menos cierra en la parte alta del día parece que quiere reaccionar en ese suelo pero todavía tampoco puede de momento quizás se anime un poco porque están empezando a subir monedas de las clásicas están empezando a subir mucho también monero no sé yo creo que igual se puede animar estos días también Digibyte buen comportamiento ha rebotado también en esos 218 por fin con claridad puede ir hacia la línea amarilla que más o menos son los 258 DOT sigue amenazando con romper ese soporte pero todavía aguanta por encima DAS ha rebotado un poquillo pero no sale tampoco con claridad hasta que no pase los 438 no tendrá un movimiento de esos espectaculares que suelen hacer las altcoin ELF tampoco consigue romper la resistencia de los 1023 le está costando mucho ENJ bueno aguanta en el soporte de los 1458 desde ahí seguramente querrá remontar hacia 1613 EOS al igual que DAS también parece querer empezar a rebotar quiere empezar a hacer mínimos en esa zona o sea perdón hacer máximos en esa zona máximos crecientes quiero decir Ethereum rebota un 0,7% mejor de lo de lo que ha estado estos últimos días no sé da la impresión de que podría rebotar un poco hacia la zona de los más o menos 0,339 puede que rebote hacia esa zona un poco FED corrige después de las subidas fuertes que ha tenido últimamente más abajo tenemos GNT que por fin empieza a corregir creo que le toca creo que le toca corregir ICX posición óptima también para tomar posiciones está en un precio bastante adecuado IOTA subiendo muy bien casi un 3% llegando a la primera resistencia 2661 posibilidad de seguir subiendo hacia la zona de 2839 incluso a la zona de 3087 Iris alguien me ha pedido que analice bueno está bastante estable en esa zona de los 650 con posibilidad de ir hacia zona de 730 JST no acaba de levantar cabeza la vela de hoy no es muy bonita además vamos a ver cómo termina acaba tampoco a ver está subiendo últimamente de forma ligera pero no es una subida como para de momento como para estar muy confiado da la impresión de que va con muy poca fuerza y que en cualquier momento podría hacer una vela bajista Kiber Network quiere rebotar en esa zona me da la impresión de que va a pegar un salto fuerte en cualquier momento evidentemente necesita un poco del resto de mercado que acompañe si no ella sola por su cuenta pues va a ser difícil KSM cayendo un 4% amenazando el soporte esta ya sabemos que está relacionada con DOT y si esta cae DOT va a caer y esta tiene más pinta de caer que DOT o sea que igual esta es la que inicia el pistoletazo de salida al movimiento bajista y DOT le sigue Len también queriendo perder esta línea de tendencia de momento aguanta pero está ahí dudando Link tiene ese retroceso que puede llevarle hacia la zona de los 82.000 de momento pues aguanta en esa zona Litecoin subiendo un 1.8% rompiendo esa línea de tendencia bajista es una de las clásicas que también está en positivo por eso decíamos lo de DAS que podría animarse también Mana a corrección fuerte hacia zonas de soporte ya lo decíamos esta mañana que posiblemente baje a 747 en esa zona igual encuentra soporte vamos a ver Matic con buena pinta de ir hacia 204 está saliendo poco a poco hacia esa zona esta no hace mucho que no lo hizo midril da la impresión también de haber encontrado suelo y podría rebotar a los 61 MKR también al final ha hecho ese doble suelo la consolidación y está subiendo esto lo lo analizábamos el otro día también Nano también parece que ha encontrado nivel de soporte en esta zona de aquí y poco a poco irá otra vez hacia la zona de 850 más o menos puede ser una buena oportunidad también Nano Neo continúa en ese descenso hacia los 1578 como ya decíamos poco a poco Ocean rebote importante a la mañana decíamos que estaba en zona de compra y ya ha rebotado OGN muy buena vela la de hoy rompiendo un poco con todos los niveles anteriores y la vela de mañana promete ser importante por lo menos da la impresión de que podría ser buena vela Harmony One también saliendo de esa zona de mínimos decíamos que podía ir hacia la zona de 59 estos días atrás Ontology gas también buena subida se acercará a los 1392 posiblemente Ontology en cambio está bajando y creo que es buen precio bueno lleva siendo buen precio desde los 612 toda esta zona es buena zona en principio alguien que haya comprado aquí y haya acumulado un poco aquí y otro poco aquí pues el precio medio más o menos lo tendrá en 595 y en cuanto haga una vela positiva ese precio de 595 lo va a pasar yo creo que de manera fácil Pearl subida del 8% con una vela bastante interesante rompiendo con el cuerpo las velas anteriores seguimos QLC QLC también mejorando mucho el aspecto a la mañana decíamos que tenía ganas de ir a por esos 173 solo necesita un poquito de alegría en el mercado QTUM también tiene ganas también tiene bastantes ganas de subir yo creo que hacia la zona de 2500 como mínimo pero bueno eso necesitan que todas más o menos se comporten bien RCN también está queriendo recuperar hoy ha ido un poco peor durante el día REN corrige un poco pero vimos el rebote que tuvo ayer en ese nivel de soporte que era muy importante RLC también está en zona de suelo también con posibilidades de subida fuerte en cualquier momento SNGLS bueno sigue estable en esa zona de 65 pero amenaza con romper otra vez la línea de tendencia bajista ya vimos que subida tuvo el día 25 en cualquier momento puede volver a tener una subida importante Stratis creo que ya ha frenado la caída me da la impresión de que mañana puede ir hacia la zona de 4440 incluso 4600 STX sale de la zona de mínimos con una vela bastante importante que durante el día llega a estar bastante arriba ahora al cierre no es tanto pero bueno nos deja una mecha que mañana podría intentar ir a rellenar incluso ir hacia la zona de 1751 si sube hoy con el día un poco soso en la salcoin pues mañana si el día fuese un poco interesante podría subir bastante más STX SXP también buen movimiento está intentando hacer una banderita en esta zona y me da la impresión de que la va a hacer y va a ir hacia la zona de los 19500 por lo menos TETA cayendo un 6% está muy sobrevalorada desde mi punto de vista y tiene que caer mucho pero bueno no tiene por qué caer podría seguir subiendo si quiere yo no la tengo a mí me da igual si sube o si baja porque no la tengo o sea no me influye para nada pero lo normal lo normal sería que tuviese una corrección tratándose de como se trata una altcoin que son pues productos muy especulativos ¿no? como lo hemos dicho muchas veces bien Tomochain también ha tenido un día muy bueno otra vez ha llegado a estar en 11196 muy cerquita de la línea azul que hace de resistencia pero la subida pues ha sido ya muy fuerte también esperemos a ver cómo aguanta estos días o qué es lo que pasa pero ya ha tenido una buena subida Uniswap a punto de perder el soporte si lo pierde la caída va a ser fuerte fuerte muy fuerte porque está a unos precios desorbitados y le va a entrar la prisa a la gente por vender en cuanto pierde ese nivel Bet parece que poco a poco quiere ir hacia la zona de los 138 Bip que hace mucho que no la analizamos también parece que ha hecho un doble suelo en esta zona de los 132 vamos a ver si es capaz de salir de ahí no me convence mucho ahora en el corto plazo por lo menos y veremos a ver si mejora un poco el aspecto Wabi también está en unos niveles ideales para entrar lleva muchos días en esa zona pero es normal está haciendo un suelo fijaros aquí cuánto tiempo tardó también hay gente que igual ha comprado el día 25 estamos a 30 han pasado 5 días no está ganando nada y se impacientan ¿cuántos días han pasado? desde que toco esa zona de suelo han pasado 7 días o 8 ¿cuántos días pasó aquí? desde que toco suelo hasta que empezó a subir 10 días si te impacientas imagínate que compras aquí cuando crees que está rebotando en 1063 y al día siguiente cae y vendes ya has perdido vuelves a ver que sube vuelves a comprar al día siguiente cae ya otra vez miedo y vendes ¿por qué? porque pasa mucho tiempo estás mirando gráficos de una hora de 15 minutos y luego ¿qué pasa? que pasa desde 1076 hasta bueno vamos a tomar este máximo no vamos a tomar este otro vamos a tomar este de aquí que era el máximo anterior hasta 1562 desde 1000 o sea casi un 50% y tú impaciente de ti te has salido con pérdidas aquí cuando estabas bien posicionado y solo tenías que haber esperado para llegar a ese máximo desde esta zona de aquí imaginaros pues 27 días un mes un mes un 50% ¿qué te va a dar un 50% en un mes? si aunque estés haciendo operaciones todos los días hay compra-venta 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 si no vas a ganar eso más bien vas a perder de estar todo el día compra-venta compra-venta en gráficos de 5 minutos y si te esperas un mes ganas un 50% no en todas vas a ganar eso evidentemente y aquí igual tampoco pero si esperas un 10 o un 20% puede caer fácil en Wabi por decir una por decir una One Chain también parece que está haciendo una banderita parece que puede salir hacia la zona de 3196 Waves a la mañana lo decíamos que mantenía también un tono bastante positivo y está intentando romper resistencia de 2350 si lo logra puede subir hacia la zona de 2655 Wipower también con buena pinta rompiendo resistencias no para entrar ahora evidentemente había que haber entrado antes ya no WRX también poco a poco queriendo salir a la alza Walton Chain muy buena pinta da la impresión de que se va a ir a los 433 pero fijaros cuántos días lleva también y ayer parecía que se iba ya a To The Moon y no To The Moon tarda tiempo To The Moon tarda 3 semanas o 2 o quizás solo un día pero no tienes por qué estar pensando en que lo va a hacer en un día si lo hace en un día mejor pero más que tarde 3 semanas 2 como mínimo si no no vas a pillar nunca un movimiento de esos solo si apuestas a lo loco en alguna salida nueva de estas que hay pero también te puedes ganar un menos 50 Stellar a punto de romper 703 lo llevamos diciendo también días y lleva ahí 6 días y todavía no lo ha roto pero lo romperá y subirá 750 800 posiblemente pero con días 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 aguantando la posición no hay que desesperarse si miras el gráfico de 5 minutos aparte de que es una mierda de gráfico por cierto porque no tiene ni negociación por lo que veo pero es que coges el gráfico de 5 minutos y esta caída de aquí te parece que es una caída brutal pero ya os digo este gráfico no tiene ni sentido tampoco pero bueno porque se ve que hace poco volumen pero vamos que ves este gráfico horario también y ves esta caída de aquí y dices oh otra vez que se va para abajo pues no pues no y está empezando a mejorar pero tienes que mirar el gráfico diario que es lo importante el gráfico diario es lo importante y está a punto de romper ese 703 monero subida del 6% muy bien la gente también el día 28 impaciente porque había caído había roto la resistencia y había caído pues no pasa nada es lo normal hay movimientos dientes de sierra que ocurren pero lo importante en este gráfico ya lo hemos dicho que es doble suelo de largo plazo en gráfico semanal pero clarísimo cuánto tiempo va a tardar cuántas semanas va a tardar en subir pues hasta la zona de los 0,0133 por ejemplo yo que sé igual tarda dos meses en subir hasta ahí pero en dos meses yo firmo esta ganancia que va a tener esta ganancia desde desde los esta zona de por aquí que se estaba viendo que lo iba a hacer la zona de 8300 por ejemplo que se vaya hasta 0,13 pues es casi un 50% creo a ver vamos a calcularlo 8300 más o menos de ahí vamos a poner hasta esta zona de por aquí un 55% aunque tarde tres meses es que es una rentabilidad brutal la gente está muy mal acostumbrada se cree que va a ganar un 55% en dos días si no eso lo consigues una vez y arriesgando un montón luego no lo vuelves a conseguir más en otras tres o cuatro que lo intentes pierdes un 30% en cada una así que cuidado Ripple voy a poner un diario que en semanal pues está ahí Ripple no es capaz de superar esta línea bajista me comentaban una cosa en Twitter que no sé si era verdad o no sobre Ripple que supuestamente era una noticia buena claro si es una noticia buena y la sabe alguien en Twitter es que la sabe todo el mundo no es una información privilegiada entonces si no es una información privilegiada y es una noticia buena y todo el mundo la conoce Ripple debería estar subiendo si no sube es porque nadie está comprando a mí lo que me dice realmente que es lo que pasa en una moneda es el gráfico si sacas una noticia y no sube es que esa noticia no vale nada porque si no estaría subiendo porque todo el mundo la sabe cuando la sabes tú otra cosa es que esa noticia no la sepas tú no la sepa nadie y tenga una información privilegiada de alguien y esté subiendo pero para cuando tú la sabes todo el mundo la sabe y entonces si no está subiendo y todo el mundo la sabe es porque no vale nada esa noticia o es mentira o es falsa o no vale nada y entonces si Ripple está bajando esa noticia que me ponían en Twitter no vale para nada no vale para nada positiva desde luego no es porque si no estaría subiendo la gente no es tonta los grandes inversores si ven que esto va a subir compran si ven que esto va a subir compran no os penséis que estamos jugando contra gente tonta la gente que que está metido en esto sabe los grandes inversores y si hay noticias importantes las van a utilizar antes de que nosotros las sepamos encima así que no no os dejéis engañar por noticias que normalmente son falsas Tezos también en nivel interesante en esta zona de los 2000 desde ahí podía rebotar porque además ya estamos viendo como Link está corrigiendo poco a poco se está acercando a zonas de soporte donde podía empezar a rebotar también Link y entonces se animaría un poquito Tezos también pero con precaución esta no es de las que más me gusta en principio ZK también parece haber encontrado suelo en esa bueno perdón ZK no estaba equivocando ZK lo que está haciendo es rompiendo la línea de tendencia bajista se está apoyando también en la subida de Monero como son dos monedas de privacidad pues también ha habido una noticia sobre ZK creo ahora mismo no recuerdo cuál era pero bueno en todo caso está bastante bien la subida de ayer fue muy buena hoy se mantiene subiendo y parece que quiere romper esta línea y es posible que mañana tenga un nuevo subidón ZEN esta sí que es la que está saliendo de los mínimos todavía no ha roto la línea pero está a punto yo creo que la vela de mañana va a ser la vela interesante la vela que rompa en principio tiene una resistencia en 5600 después otra en 6320 y ya un poquito más arriba en la zona de 6800 es esta zona que estoy señalando por aquí ZILICA subida muy fuerte segundo día seguido ya esto es más serio porque estaba porque estaba la verdad la moneda haciendo un movimiento bastante bastante malo pero ya cuando salió de esta tendencia bajista y hizo este pullback la cosa pues empezó a mejorar un poco la vela de ayer rompió resistencias y decíamos que se podía ir hacia la zona de 170 y lo ha superado incluso así que bueno vamos a ver hasta donde nos lleva me ha sorprendido el movimiento desde luego pero bien en principio bien ZRX recupera lo que iba perdiendo a la mañana ya decíamos a la mañana que era zona de entrada también y lo sigue siendo este punto también pero a la mañana era mucho mejor evidentemente y puede rebotar hacia la zona de los 4200 4350 más o menos y nada ese es el repaso un poco que hacemos de la SALTCOIN vamos a mirar un poco ah bueno me habían preguntado por una ahora no sé si la tengo aquí dosnetwork que a ver donde la tengo antes de terminar y luego repasamos el bitcoin y nos y cerramos el vídeo pero la de dosnetwork no sé si la tengo aquí solo está contra el dólar o sea que haceros una idea de lo de lo pues eso una moneda que solo está contra el dólar y en un exchange muy buena de momento no puede ser está bajista desde que ha salido contra el dólar contra el bitcoin pues supongo que más la pinta que tiene es fea de momento así que no no le veo ninguna ninguna perspectiva buena de momento y estar en un exchange solo y solo contra el dólar habla de que no tiene mucha mucho tirón esa moneda porque las monedas importantes normalmente salen en varios exchanges importantes a la vez o en uno grande al principio y luego ya se va distribuyendo por el resto de exchanges pero una que sale en solo un exchange que ahora mismo no sé cuál es a ver cuál es en poloniex pues imagínate una que sale en poloniex y que solo tiene un cambio contra el dólar muy buena no puede ser muy buena no puede ser que puede subir claro como todas es que hasta la más mala sube de vez en cuando un 100% de vez en cuando pegan esos saltos pero como moneda pues estar en un exchange como poloniex solo y contra el dólar no habla muy bien es que no tiene potencia esa moneda para nada las monedas potentes tienen mucho capital para cotizar enseguida en los exchanges grandes el resto pues mal asunto bien repasamos el bitcoin para para terminar 10.710 en esa zona de la línea de tendencia bueno pues eso zona de soporte y esperando la vela ya de mañana estamos a las 12 quedan 2 horas para terminar hoy estaría bien para que la vela de mañana pueda ser alcista que intentase cerrar por encima de 10.763 pero de momento parece que está difícil porque está bastante lejos pero bueno nunca se sabe y veremos a ver que nos depara el mercado mañana así que nada espero que os haya gustado el análisis al que os haya gustado que de un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo dadle a suscribir y a la campanita con todo para que os avise cada vez que se sube un vídeo nuevo si no no os avisará si no le dais a la campanita con todo y recordad que tenéis la oportunidad de apuntaros al discord este mes desde ahora que es el día 1 ya y nos vemos en el siguiente vídeo hasta mañana